Contamos otra noticia, bajo un clima de total resguardo policial, estudiantes chilenos protagonizaron una nueva movilización en la ciudad de Santiago, en esa capital, manifestantes que también apoyaron al pueblo de Chiloé, víctima de la catástrofe socioambiental que se está viviendo en esa zona sur del país. A las 9 y 30, por lo menos una hora antes de la convocatoria oficial de concentración en Plaza Italia, autoridades pusieron en marcha su operativo de contención. Policías que arbitrariamente interceptan y registran a los estudiantes. En distintas ocasiones ya había sido víctima de esto, la manifestación es algo sumamente normal, pero que lo encontramos sumamente discriminatorio, o sea, no encontramos adecuado que uno por la pinta con la que ande sea víctima de la discriminación de carabineros. Pueblo organizado que en esta ocasión se solidarizó en masa con la lucha de los pescadores artesanales de Chiloé, víctimas del impacto negativo que ha tenido la industria salmonera en la zona. Las respuestas que se han dado han sido prácticamente una burla para la gente que ha visto allá porque han enfocado todo el tema al asunto económico, de las reparaciones, que si bien es algo necesario porque hay gente que se ha quedado sin su única fuente laboral y de ingreso económico, no es la única cosa importante. Sino que también exigen un cambio en el modelo de desarrollo y la profundización de la democracia. Atentamente vigilados, a solo 20 minutos del comienzo de la marcha se desencadena el primer incidente, bombas lagrimógenas que no detienen a los estudiantes. Atentan contra no solamente las libertades individuales, sino más allá contra las libertades democráticas de la ciudadanía del país. Dirigentes que exigen que el proyecto de ley de educación superior garantice el fin al lucro, mejores condiciones laborales y democracia al interior de las universidades. Creemos que es de suma importancia seguir en las calles. Nosotros acá no nos pueden decir que no hemos querido dialogar, que no tenemos propuestas o que es un capricho estudiantil, porque aquí tanto trabajadores e incluso los rectores de la educación superior también han acusado al gobierno de no escucharlos, de no considerar las propuestas. Propuestas que seguirán siendo trabajadas el próximo 17 de mayo en un paro reflexivo y que esperan sean integradas por la presidenta Michelle Bachelet en su discurso del 21 de mayo, cuando presente su cuenta pública al país. Tiare Valenzuela, Telesur, Chile.